Ya nos habían advertido que estos primeros días de mayo iban a ser los más críticos para que se siga propagando el virus. Ya con esos cálculos matemáticos que yo no entiendo muy bien, pero que seguramente son muy certeros, nos habían advertido de los 10 primeros días de mayo como críticos, pero bueno, se apresuró la pandemia. No, pues ya hasta dijeron la fecha en que va a ser el punto álgido más importante. Quién sabe qué de mayo, ¿no? Sí. No, me recuerda a las proyecciones que hacía en su novela Fundación Isaac Asimov, que tenía un sistema que se llamaba psicohistoria para pronosticar el futuro exactamente. Y el creador de este sistema pronostica que para tal fecha va a ocurrir tal cosa y que... Bueno, están oyendo esas predicciones cuando llega el nuevo jerarca del mal del universo que se acaba de apoderar de todo. Mientras se oyen las predicciones optimistas de Harry Seldon, que era el científico que crea esto. No, pues esas predicciones según modelos probabilísticos, pues están detenidas con alfileres, ¿no? O con goma cera de Campeche. Pues la que sí está alarmada es Claudia Sheinbaum y los 16 alcaldes y piden cerrar filas y llamar a los capitalinos a permanecer en casa porque en las últimas 24 horas se presentó en los hospitales correspondientes de la Ciudad de México cada minuto un contagiado. Hasta en la torre latinoamericana, yo buscando la hora y el letrero era quédate en casa. Donde quiera es la exhortación, quedarse en casa. Sí, y López-Gatell informó que los institutos de alta especialidad como el de nutrición y el de enfermedades respiratorias están saturados en su capacidad para atender casos de COVID-19. Dio a conocer que estos institutos ya no tienen posibilidades de recibir más personas contagiadas de este virus y esto lo hizo durante la conferencia de prensa encabezada por el presidente López Obrador. Quiero decir que hace un rato dio esta información. Indicó que los hospitales del Issste tienen un 85% de su capacidad. Invita a la población a no acudir más a los centros de alta especialidad, nutrición y el IMEP, sino buscar otra alternativa. Ya está el momento más crítico en cinco sitios, señaló el presidente López Obrador. Y se trata de la Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco y Baja California. Así que, en serio, no salga, cuídese, no acuda. En principio no acuda sin tapabocas y sin las recomendaciones que nos hacen las autoridades. Y si va a salir a comprar un chocolate porque se le antojó, aguántese el antojo, por favor. Y si el mencho le dice que le va a dar una despensa, también aguántese, no salga por la despensa del mencho. Hay infinidad de comercios que están abiertos con un letrero que diga, vamos a su casa, llámenos. Sí. Pero infinidad. Y venden pastelitos y venden postres y venden lo que sea, lo que a uno se le antoje, no llaman y vienen a su casa. ¿No te ha llegado la publicidad del Mercado de Miscuac? Sí. Todo lo que usted necesite, si vive cerca, si vive por el rumbo, lo que usted necesite se lo llevan a su casa. Desde una comida corrida completita, unas carnitas, una barbacoa o papaya, jitomate, cebolla. Pescado frito. Pescado frito, sí. Y fíjate que otras personas se están dedicando a repartir tarjetas y te traen o llevan lo que quieras mandarle a alguna otra persona por una módica cuota. Lo que quieras, si necesitas algo de la farmacia, si necesitas que te traigan las tortillas, digo ya cosas elementales, ¿no? Que quieres comer cosas que estén recién hechas y lo hacen. O sea, realmente hay opciones, aunque no tenga celular, digo tal vez para personas mayores que sienten que es muy complicado recurrir a un sistema ya establecido de envíos o de que te traigan alguna cosa. Pero personas, hasta entre vecinos se han organizado para que personas que se quedaron sin trabajo se dedican a comprarles a las personas mayores el mandado. O sea, que el ingenio se agudiza en estos momentos de crisis. Y hay que utilizarlo. Claro, claro. Hugo López, todo esto lo acaba de comunicar el doctor López-Gatell y el presidente, estando presente el presidente de la república, en lo que conocemos como la mañanera. Es la información de último minuto. Hugo López-Gatell alertó que aproximadamente el 6 de mayo será el pico máximo en el país de esta epidemia. Se estima que después de esa fecha los contagios comiencen a descender cuando va a ser el movimiento cumbre. Habíamos dicho que entre el 8 y el 19, si fuéramos puntuales el 6 de mayo, falta una semana para nuestro momento cumbre y después empezará a descender, sí y solo, si nos mantenemos en casa. Así que no planeé nada. En serio, cuídese. Se lo decimos porque necesitamos cuidarnos todos. Así es. No hay manera de eludir nuestra responsabilidad. Y yo hubiera salido por necesidad a dar un taller el sábado y otro el domingo. Por fortuna, el juglar está cerrado y el lugar juntito al juglar, una cafetería con café capuchino excelente, está cerrada también. Así que, a querer o no, yo me mantengo en casa. ¿A dónde voy? Les digo que la vez pasada no conocíamos eso hace 15, 22 días y me llevó mi hija porque ella andaba cerca a uno de estos talleres. Entonces, todo, todo estaba cerrado. Recalamos en el mercado, ¿cómo se llama? De Miscuac. Y allí comió en frijoladas porque hasta tiene ella la dificultad, digo yo, dificultad de que es vegana. Así que, en frijoladas y todo en paz. Nueve hospitales para atender COVID-19 en la Ciudad de México. Durante la conferencia matutina también, la mandataria capitalina destacó la coordinación con instituciones de salud del gobierno federal, así como con el Estado de México. Y esperamos que la próxima semana esto crezca. En la Ciudad de México tenemos cinco hospitales dedicados a atender COVID-19 y la próxima semana tendremos nueve que van a estar haciendo la misma función. Así que, a cuidarse.